El PRI es el partido de la legalidad, lo seguirá siendo siempre. Acatamos la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No nos gusta esta porque pensamos y sostenemos que el triunfo de nuestro candidato Ignacio Peralta fue, como lo dijo bien el magistrado ponente, con una solidez tal que todos los votos fueron limpios. Ganamos y ganamos bien. No hay elección más contabilizada en la historia de México que la elección de Colima. Dos veces, dos veces se contaron voto por voto, casilla por casilla. Y los colimenses, ahí fue donde expresaron su deseo de ser gobernados por un hombre serio y capaz, como lo necesita Colima, responsable, Ignacio Peralta. Ha tomado una decisión el tribunal que nosotros respetaremos e iremos nuevamente a las urnas. Con el mejor de los candidatos para Colima, el más responsable y el más serio, Ignacio Peralta. Y habremos de ratificar nuevamente nuestro triunfo cuantas veces sea. Pero lo queremos decir y muy claro, el triunfo del PRI en Colima fue limpio. Lamentablemente, lo que decidieron los colimenses fue variado en su decisión con el fallo del tribunal. Entre las consideraciones, el proyecto hablaba de una intervención de parte del gobierno estatal a través del secretario de Desarrollo Social para influir en la votación de los colimenses. Todos los votos de los colimenses que le dieron el triunfo a Ignacio Peralta, que hoy se nos ha anulado, son limpios. La intervención de un tercero pareció que era suficiente para que en una votación dividida en el tribunal electoral se anulara la elección. Pero esta fue una votación dividida. Habría que ver lo que consideraron los magistrados que votaron en contra de la anulación. Y estos siguieron la línea y sobre todo el criterio del magistrado ponente. Los votos fueron limpios. Que un tercero haya intervenido y eso haya sido para el tribunal y quienes votaron por la anulación suficiente como para que eso sucediera, no quiere decir que el PRI hubiera perdido o no hubiera ganado limpiamente. Habremos de refrendar ese triunfo. Y lo haremos sabedores de que Colima hoy necesita un gobernador honesto, responsable y capaz para gobernarlo. Porque gobernar Colima es cuestión sumamente seria, no irresponsable. Finalmente, señor Nacho Peralta, ¿podría volver a ser el candidato a su partido? Ignacio Peralta fue nuestro mejor candidato quien ganó la elección de Colima. Volverá a ser nuestro candidato a gobernador y habremos nuevamente de ganar con el apoyo de los colimenses, de las familias colimenses que desean un hombre decente al frente del gobierno del estado, las elecciones que habrán de suceder en cuanto se convoque a que estas sucedan. Esperamos que éstas sean este mismo año y este mismo año Colima tenga un gobernador honesto, responsable y decente como Ignacio Peralta. Senado Beltrán, muchas gracias. Gracias a ustedes.